Yo creo que es real y la prueba de que es real es la inflación. Es decir, la inflación está subiendo y al final es porque los precios están subiendo y los estamos pagando. El tema es hasta cuándo se va a poder llegar a esa situación. Y me quiero referir, Bernardo, cuando decíamos la inflación, la inflación subyacente que quitas energía y quitas productos elaborados de comida, lo que indica es las medidas económicas del gobierno, o sea, lo que no es externo que no puedes controlar, sino las medidas económicas del gobierno, si realmente están mitigando la inflación o no. Y prácticamente en un año casi casi se ha duplicado la inflación subyacente. Es decir, el gobierno, las medidas económicas son malas las que está haciendo. También creo que hay una cuestión, no sé hasta cuándo va a llegar esto, pero desde luego sí creo que explotará, sinceramente. Y creo también que hay un problema y que veo sobre todo en la gente joven, y es que no tiene capacidad, por ejemplo, para invertir en una casa, pero tiene capacidad a lo mejor para comprarse un móvil de última generación porque el precio es asequible, o sea, dejándote todo el sueldo, pero es asequible, pero lo que no es asequible es invertir en algo estructural que de verdad te permite construir el futuro como joven con una familia y con un tal. Es decir, se está produciendo en la economía un efecto en el que los elementos de primera necesidad para construir futuro en la sociedad se convierten en artículos de lujo y, sin embargo, artículos que son de lujo y que no son necesarios para vivir son asequibles para los sueldos bajos que hoy realmente se están pagando. Y con esto, además, quiero decir que, uniendo un poco todo el debate que hay también de pensiones y tal, estamos en un momento crítico desde mi punto de vista a nivel internacional y también en España. Es necesaria la natalidad, pero es que hoy en día tener hijos parece que se ha convertido en un artículo de lujo. Es que todo lo que es fundamental lo estamos convirtiendo en un artículo de lujo. La vivienda, los hijos, que son necesarios para el desarrollo de una nación, parece que es un artículo de lujo porque tienes que invertir una cantidad muy importante de dinero y todos son problemas, todos son problemas. No los puedes educar porque el Estado te tiene que decir cómo los tienes que educar, no los puedes llevar al colegio que quieres, aunque tú pagas los impuestos. Dime el cheque escolar, yo los llevo donde quiero. Y si no quiero ir a ese instituto, pues pregúntese usted por qué la gente no quiere llevar a ese instituto a su hijo. Todo lo que es fundamental se está convirtiendo en un artículo de lujo. Y lo que realmente es un artículo de lujo completamente que podría ser desechable, se está convirtiendo en lo único en lo que la gente joven puede hacer.